...un poco dónde están ellos, pero independientemente de eso, hay una cosa que yo no puedo entender y es, ¿por qué no entienden que el Uruguay es una democracia plena? ¡Les duele! ¡Les duele! ¡Sáquenla por la herida! Y que una democracia plena nos da a nosotros la posibilidad de tener partidos sólidos, instituciones fantásticas, bien manejadas, además esto es un sentido del republicanismo excepcional y que Montevideo no es una ciudad bórense, hay un sector de la población que votó y le renovó el poder al Frente Amplio que hace 30 años, ignorante, que gobierna allá Uruguay y que además de esto, ignorante, ha podido compartir el gobierno Frente Amplista de la Intendencia con los distintos gobiernos. En un momento, 15 años, coincidieron y si no, coincidieron con los otros partidos. Eso es democracia. Prendan a vivir, mírense en el ombligo y déjense de mirar el frente. Y los argentinos que vinieron acá, eligieron vivir acá y van a seguir viviendo. Sea en Maldonado, que es un territorio que gobierna el Partido Nacional, pero que también supo ser gobernado por el Frente Amplio. Esto es democracia. Este es el país en el que, gracias a Dios, nací.